Es un hospital diseñado en un principio para ser un hospital de nivel de complejidad 2, cabecera del distrito sanitario número 4, pero hoy con el gran impulso que está dando el gobernador a la formación académica que ya empezó la carrera de enfermería universitaria y muy pronto va a empezar la facultad de medicina. Este hospital, por supuesto que se eleva de complejidad y va a ser un hospital universitario de complejidad 3, y bueno, ya está preparado para ello. Está preparado desde el punto de vista edilicio, está preparado desde el punto de vista tecnológico con su equipamiento y también del recurso humano, que en esta primera etapa con los profesionales locales están también siendo asistidos por profesionales de la ciudad de Formosa, de todas las especialidades, todas las semanas, del hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón, del hospital interdistrital Evita, del hospital central y del hospital de la madre y el niño. Ya actualmente está conectado por la red de fibra óptica a todos los hospitales y centros de salud del distrito sanitario número 4, y también está conectado con el hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón y con el hospital Evita, la red de fibra óptica, todos sus equipamientos, así que las imágenes que se toman acá, online se puede observar y estudiar por los especialistas, así que la telemedicina es una realidad ya hoy en nuestra provincia de Formosa.